Yo sé que tú quieras estar vivo en mi casa Cuando te dejas sola tú me amas Con él te la pasas peleando Y no tengo ni idea que conmigo te queda ronda gritando Hoy voy a apagarte el celular, te voy a jugar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces Cuando tú somos amigos, subeme en la cama en los milos Si me estoy dejas sola, tú te bebes loca por estar conmigo Baby, para el celular te voy a jugar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces Cuando tú no somos amigos, no esperas ganar a los enemigos Cuando él te dejas sola tú te vuelves, no te vas a morir Oh No 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 A mí me parece un sanzano y no te lo vete como tú mereces. Piche a la estupidez de portar el rodillo y me paquetece. Y dile a tu novio que vine si no quieres que la carro es de ese. ¡Eh! 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 ¡Ay! ¿Y para qué me ha ido a la guitarra? No me demuestro Siempre repito Nadie sabe de lo nuestro Pero es mi plato principal Pero no Paso la luna Como pasa el tsunami Yo quiero que duermes en mi cama Si es por cantar abajo Yo dejo el mega escran Dile que tú eres una swickler Que te gusta quitar un bigote Comerte las pringas Yo pegue que yo soy tu chicle Así que apaga el sombrero Que te llegue a comer finger Yo te lo quito Me estás y quiere cantar Yo te lo dije Baby, que te va a encantar Dile que me taparon Que no se puede quitar Y que se duende Porque el polvo vino Y lo dejó estar Que no se puede quitar Que tú tienes dormido Y en mi cama Cuando te dejes Ahora tú me llamas Vete la brasa Me llamo Y me toca ni se Y yo toco la boca gritando No, 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 no Dímelo, no, no Dímelo, no, no Dímelo, 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 no Llegando a Holanda, tracamos.